Ahí te va hombre la cumbia del cometa ya Gabino, suéltale la cumbia del cometa, dice Y vamos a bailar con Sergio Sabino Para Arturo Esta es la cumbia del cometa, báinala, que sabrosa está Cumbia que cura la tristeza, bónzala, que sabrosito va Esta es la cumbia del cometa, báinala, que sabrosa está Cumbia que cura la tristeza, bónzala, que sabrosito va Pequeña, échate pata, eso Ahora la cumbia del cometa, báinala, que sabrosa está Cumbia que cura la tristeza, bónzala, que sabrosito va Esta es la cumbia del cometa, báinala, que sabrosa está Cumbia que cura la tristeza, bónzala, que sabrosito va Y esta es la cumbia del cometa, cumbia que cura la tristeza, bónzala, que sabrosito va Y esta es la sabrosura pura, Sergio Sabino ¡Hazamón! ¡Al amigo Lázaro! ¡Opa Betsy! ¡Ale, compañero! ¡Gero! Queremos ver a todo el mundo con las palmitas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Esta melodía se llama Oye Mujer Comparito El estilo ser sabido Oye Mujer dice Cumbia Oye Mujer Lo que has provocado a mi Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni como decir lo que lloré por ti Yo no te amo Oye mujer, solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos Y ya, y ya, no más Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y hoy puedo paramear Y un pétalo de odiar No soy nada Oye mujer Solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya, no más Para amigos, la pantera y los caballeros de México Comparitos saludosos Suéltale Comparito Sabrosa, sabrosa Dice Y que sea bonito ser que se vino Debo resignarme que no estés Aunque esté muy triste Ya no llorando Ya no lloraré Ya no lloraré Tú me eres feliz y estás con él Y eres mi amigo Pues ya no lo ves Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Eres más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Debo resignarme que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú me eres feliz y estás con él Y eres mi amigo Pues ya no lo ves ¡Cumbia! Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Tú eres más viciosa Ya no lloraré Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Se llama camarero camarón Comparito Dice ¡Yun, dos, tres! Dime que te gusta mami Dime que te gusta mami Dime que te gusta bien sabroso Dime que te gusta nena Lo que te gusta es maravilloso Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Lo que ahora tú estás bailando Es para que te lo aprendas Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo camarón Esa es una dulce y bueno Como si fuera dulce de coco Yo quiero que te lo aprendas Lo que traigo es maravilloso Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Lo que ahora tú estás bailando Es para que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón jen, caramelo, 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 camarón Y arriba Cruz Grande, sí señor Hola, quiero Rosalino Crucio de Salao Sabino Amarco Guerrero Amarco Gavino Audio Sistema Pastrana